Amiga, Nita, muchas, muchas gracias por ayudarme en todo esto. Gracias por confiar en mí. Hola, Leonita, ¿viste el nuevo video que subí al Fabanjic? No, porque no. Tienes que tenerlo en tus favoritos, así ves cada cosa que subo. Miren, pasa que ahorita no tengo tiempo para ver eso. Tengo que estar muy concentrada en la competencia. Bueno, no importa, este video te va a interesar mucho, así que mejor que lo veas. Hola a todos, ¿cómo están? Les quería decir que mi romance con Camila Fernández es todo mentira. Fue un malintendido. Yo tengo la mejor novia del mundo, es Luna Valente. Nada que me viene por nadie. ¿Y qué decís? Lo tengo para siempre, sí o no.